Música ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? Música En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida te entregue y no has mentido Y si ayer me hirió tu olvido hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena me conmueve haré que cure Vivar de ausencia verás que el pesimismo que hoy te envuelve Será alegría para los dos Y en esta vieja calle que atresora La voz de un duramento nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo, cerca de Dios Música En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida te entregue y no has mentido Y si ayer me hirió tu olvido hoy me matará tu amor De bollero